Yo quería oírlo, yo quería estar allí, yo quería estar allí. ¿Cómo no fuiste? Ya te va a atrapirlo, ya te va a atrapirlo un poquito. Ahí, ahí, tira, ahora. Ya no me puede ser mucho paciente porque te tengo que arreglar. Ok. Acá, aquí vino. Mira, te hice algo porque tú estuviste aquí. Tres cultos estuviste aquí. Uno, dos, este es el tercero. Y tres. Ya, claro. Mejor el... Ay, si esta no es. Sí, y estaré para todos los demás. Sí, porque me voy a hacer el último. Esto aquí nunca... La misma. Esto aquí nunca se dio. Se alegraba de esta forma, debe saber. Debe saber que esto no se alegraba de esta forma. Hubo varios cultos en el pasado. No, porque es que la gente tiene... Me estaba diciendo a él. Es que la... La gente tiene el mal concepto. Vido, tempero, no, 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 no vamos con mucho ruido para allá. Al contrario. No vamos con ruido. Y yo, bueno, de poder ponerlo afuera, en vez de el número 500, eres. Ah, exacto. Que se fuera. Sí, porque tú sabes, eres como con ese exigente. Yo no. Nosotros somos bien amor. Nosotros también. A nosotros no nos gusta mucho también. Pero vieron. Yo nunca he conocido a... Vamos a decírselo como yo se lo digo en inglés. Gracias a tonteries. 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 Mira, a mí me cogen en el trabajo a Cajalti y me dicen, ¿Ah, Karen? ¿Tú eres salsero? Pero tú eres cristiano. Yo le conseguí. ¿Cómo es? Porque dice, pero la iglesia me permiten decir. Pero bueno mira Roderick, yo te voy a decir algo, cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte, se le apareció en medio de la salsa al diente, así que agárrate esa y sigue muy para abajo, tú sabes. Y cuando fue para el corte, que fue David, David, se fue a Barsal, ¿qué era lo que había en esa? ¿En qué música había en esa Barsal de David? Salsa. La música es la música de la cultura, por lo tanto, cada sitio tiene su música, su forma de edad. Ahora mismo uno va para África, a evangelizar para allá, de momento uno llega a la iglesia y tú los ves a ellos, vamos a poner un ejemplo, hablando de África de adentro, los ves con los casucillos. Ah, pues tienen que ponerse, pues tienen que ponerse de su lado. o los suenen por fuera porque allí suena así. Es que es la realidad. Sí, entonces, es la realidad. Pues nada, ellos lanzando y brincando, era sumaneta. Uno el salió, pero es que es esto, ¿no? Esa es la compra ciudadana. Mira, así a vos de nadie. El versículo donde sí estaba David lanzando. Pues, ellos no quieran diez ridículo a nosotros, con tanta calor y tanta sopa. El versículo que sigue a David danzando, dice que David danzaba con toda su fuerza, porque viene una corriente, con toda su fuerza, él tomó el pandero y empezó a danzar porque estaba agradecido de lo que hizo, y las damas estaban con él danzando, porque mi Carlos criticó, porque se quitó la ropa real, se puso una, se quedó en un spot de vino, y empezó a brincar como un loco, se quitó la ropa real, mi Carlos no lo criticó por danzar, se quitó la ropa real, y prácticamente hasta, quizás se le puso la mano un poco brincando, porque dice que se le puso la ropa interior, pero hay que tener cuidado, porque ella lo criticó por ese acto, y Dios la esterilizó, Dios mismo la esterilizó. Por eso uno nunca puede criticarlas por nadie adorar de nosotros. La verdad es que no todo el mundo sabe digerir, no todo el mundo sabe digerir eso, o sea, eso va a ser publicado, porque a lo mejor yo no soy cultura, yo no soy un cojo a otro, y que todos los peritos dicen. Es una manera que lo hacen así. Pero los peritos no saben la voz, porque dicen . 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 ¡ . 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. pero te acuerdas que hicieron el clave, bueno, tú soñaste con nosotros los otros días no, tenemos el listo a frenar para el cielo este es el que yo te digo, tú viste ese video él puede interpretar aquella rueda de aquella iglesia yo no ¿Usted se hizo el menú? sí, el del bebé ¿tuviste en el africano? está brutal un grupo africano va a... no, no, está brutal a sacarlo del pueblo y empieza a hacerle... ¿sabes la...? los triquimán ya tres y el pastor se para... está brutal se saca una botella y le abre para que... yo tengo que echarle agua para que... cuando tú me envíes ese... cuando tú me envíes ese... entonces el libro lo cogí lo metió para que uno de la iglesia choclar que perversa ya que yo voy a fud ¿fudo? ya que yo voy a fud ¿tú imagínos? el que... está en youtube ¿y en facebook? el del... oye, mira, mira... un brujo africano que... va a dar un pastor con su brujería y el pastor se para en la puerta de la iglesia a mirarlo y el tipo... te voy a sacar de aquí Y el pastor vino y sacó una botella ahí y le sacó y dijo el nombre de David y lo achocó mi hermano. Y vino y lo metió para dentro de la iglesia y convirtió al brujo. Eso sí está... Es que ahora están poniendo unas cuantas cosas. Hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado. ¿Qué? Bueno, eso fue un video que no fue así. No, es que ya les di a escuchar a Piro un video de este... ¿Cómo que se llaman los muñecos esos que te le dan, Piro? ¿Cuál es? Es Pokémon. Exacto. ¿Cuál es? No, no es Pokémon. Es este... ¿Dragon Ball? Dragon Ball Z. ¿Te acuerdas? Que te di a escuchar que tú jugabas con Luigi. Round 1. Round 2. Blue. Ah, sí. Blue. 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 Subiste eso. Street Fighter. El cristiano. Eso fue de verdad. Un predicador. Lo convertí acá. Estapando. Creo que sí. Se me va a dañar el blower. Y el blower. Y el blower. Bueno, después que no se te dañe el pelo. No se te dañe el pelo. No, que se me dañe el pelo no es nada. El blower sí se me dañe, pero no me lo puedo pasar otra vez. Puedo comprarme otro. Sí. 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 Dios viví. Ah, ya se salió. Y con esto cerramos el pelo de esta. Ya se salió. De ahora. Ahora sí. Dale, que voy a trazar el diario. Este... Ahora sí. Ahora sí, a lo serio. Este... Yo en lo personal le doy gracias al Señor y... Pero... No se mete la agua. De ahora. Y ahora. Quien repara, quien repara el pelo. Quien borra. Va a depender, ¿no? Bien. Tachi, yo tengo... Tengo una mano aquí. ¿Él está herido? Sí, herido. Esta mano no sé nada. Ya sabía. ¿Él tiene misión para la cosa y para mí? Mientras... No. Vamos a los... Antes de... Este... Quiero... Miriam, en lo personal pide lo personal. No mirarte el personal y como pastor demás que vencedor es. Personalmente personal. Eh... Saben que les amamos mucho y... Ay... No sé. Mira, pero está en serio chiquita. Sí, yo también. Ella también. Sí, yo también. Y... Y volvemos, volvemos. Y yo sé que el pelo... Vamos a sacarlo. Vamos a hacerlo abajo. Se puede hacerlo abajo. Se puede hacerlo abajo. Se puede hacer abajo. De día. Que podamos traer la orquesta y... Bueno. Sonido y todo eso. Yo no puedo decir que no. Eso es así. Planificalo, dicen. Pero si se le ha conseguido una cartita porque la verdad es que sí. Las conseguimos. Si caen... Si caen... Si caen... Si botas caen como dicen los chicos. Yo mira la lluvia esta vez. Lo que hacemos que cuando una carta esa de la base... Yo alquilo una carta en la base que eso sale baratísimo. Cantamos la lluvia. Mira la lluvia. Acuérdate que los de abajo van a ser con todas las orquestas. Y los... Y los... Y los... ¿Cómo se llama? Y los... Y los... Con dos orquestas suficientes definitivamente. Con todas las orquestas. Y terminamos con la orquestas. Yo con tetre. Sin Dios viví. Era mi ser cual navegar. Sonido. 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 Atención. Atención. Mundo. Suf. Saudí. ¿Cómo dice el coro, miro? Feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda la vida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda la vida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida. Y yo, de momento me asusté y yo dije, ¿de dónde se sabe que se ha habido? Por lo cual no está bien, el disco duro. ¿Yo prefieres, mire el Figueroa o mire el Romero? Figueroa. Sí, mejor Figueroa. ¿Y tú prefieres, Pilo Romero o Pilo Figueroa? Pilo Figueroa. Dí lo contrario, papá. Dí lo contrario, papá. Sí, mija. Dí lo contrario que te va a sonar la bandereta ochentosa. Esa expresión la inventé ahora de Pastor Lee. Pastor Lee, recibimos su oración. No, estás en el estudio, estoy hablando. El empleado de tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias Señor, primeramente por habernos dado la oportunidad de llegar a la casa de tu hija, de tu ungido Señor. Ha sido un honor, un placer, un privilegio el haber llegado a compartir con él. Ahora, Señor, lo presentamos ante tu presencia. Oh Padre Santo, tú conoces Señor, cuál ha sido su trayectoria, tú conoces Padre mío, cuál ha sido su entrega, cuál ha sido su fe. Tú conoces Señor, toda la vida de tu hijo, de este hombre. Ahora Señor, tu palabra sabemos que enseña y dice que tú honras Señor al que te honra. Oh Dios mío, que tú traes bien al que bien a ti te hace, Señor. Yo eres mi sanador. Este es tu hijo Señor. Y sabemos que tienes el poder y la autoridad, Dios, de hacer todas las cosas posibles. Si te place sanarlo, Dios, tú lo sanas. Si a un Señor te place mantenerlo así un tiempo, tú lo haces. Señor, si tu deseo es levantarlo contigo, también tú lo haces. Según tu voz. Oh Señor, pero no queremos que sea nuestro deseo. Nuestro deseo en nuestra carne, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro bien queremos tener a Piro, Señor. Señor, queremos verlo sano, queremos verlo prosperar, queremos verlo con vista, queremos disfrutar su voz, Señor. Gloria a Dios. A un Cristo en un momento dado dijo, si es de mí, si es posible, pasa de mí esta cosa. Amén. Más que no sea lo que yo quiero, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Aleluya. Y oramos con fe creyendo que tú puedes sanarlo. Sabemos que no lo puedes sanar. ¡Sí, Dios! Pero no podemos descartar, Señor, y echar fuego que es tu voluntad. Es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias. Declaramos una palabra de fe, oh Señor. Gracias. En la vida de tu Hijo, declaramos su sanidad. Gracias. Declaramos su salud. Declaramos que sus niveles de azúcar, Dios mío, se estabilizan, que su patria comienza a funcionar, oh Dios mío. Aleluya. Que ya no hay más intervención médica, Señor. Lo declaramos y lo creemos, Padre Santo, por el poder de tu palabra, de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de gloria, Señor. Para gloria y testimonio tuyo, mi Señor. De que eres un Dios real. De que eres un Dios vivo. Aleluya. De que eres el Dios de los cielos y de la tierra. Eso es. En el nombre de Jesús lo declaramos por tu palabra, Señor. Aleluya. Y te damos gloria y honra, Señor. Sí, tras la amada. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Está hecho. Eso es el nombre de Jesús. Piro, está hecho. Porque el Espíritu es. No lo haces en el centro.